Hola a todos aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, soy el abonado amarillo y hoy vamos a hablar del próximo rival del equipo, el Sevilla Club de Fútbol y como es costumbre ya en estos vídeos revisaremos su temporada pasada, la actual y los partidos que han disputado hasta ahora, unas estadísticas a tener en cuenta sobre el equipo rival, también los jugadores, los lesionados que puede que no lleguen contra nosotros y finalmente un once probable del equipo. Así que empezamos con la temporada pasada y la actual, la temporada pasada fue una un poco atípica para los de Nervión, quedaron en el puesto decimosegundo de la liga y a pesar de que con Vendilívar pues revivió un poco el equipo y se deshacieron de esa mala imagen que dieron al principio de la temporada, no pudieron quedar en un puesto más alto en la tabla, sin embargo es verdad que ganaron la Europa League y con eso clasificaron para la Champions, salvaron un poco los muebles. Esta temporada parece que se repite un poco la historia y en las primeras tres jornadas no han conseguido puntuar en ningún partido, es verdad que contra el Atlético de Madrid no se disputó y no sabemos lo que habría pasado allí en el Wanda Metropolitano, pero a pesar de ello el equipo no está dando una buena imagen y lo revisaremos posteriormente con las estadísticas. Entonces, hablando de estos partidos previos, la primera jornada fue en el Sánchez Pijuán contra el Valencia, un partido parejo en cuanto a estadísticas si lo miramos, pero parece que el Valencia tuvo las mejores ocasiones y si es verdad que a la gente, a la gente me refiero a los aficionados del Sevilla por lo que he leído, no les gustó mucho la cara que se mostró en este partido, como que el equipo estaba muy lento, muchos errores defensivos, de hecho el segundo gol en el 88 el Valencia viene por un error defensivo, una pérdida y al final es un poco lo que les condena. El siguiente partido fue contra el Alavés, finalizó a 4-3, la verdad que un partidazo, si ustedes ven los mejores momentos, los goles son una pasada, no me extraña el dato de goles esperados que no llegue ni a dos, porque creo que dos goles del Alavés fueron desde fuera del área, una locura de goles, el Sevilla también marcó un par de golazos, pero como vemos a pesar de tener la posesión, el Alavés fue el equipo que más peligro generó y pues que finalmente mereció acabar ganando el partido. Miren, fíjense sobre todo en la diferencia en cuanto a los pases, ¿no? Así que muy preocupante este partido. Y luego la última jornada que disputaron contra el Girona, también se repitió la historia como contra el Valencia, un resultado de 1-2, el Sevilla marcó, recuerdo, creo que fue Udels, en un rellace de un córner me parece, y el Girona pues marcaron a Ángel Herrera y al Lakers, si este partido me acuerdo más, porque como saben ya analizamos al Girona en la anterior jornada. Es verdad que es un equipo que venía en muy buena forma, pero aún así para nada es un rival de la envergadura del Sevilla, y los rojos y blancos deberían haber ganado por supuesto, pero sí es verdad que este fue un partido más disputado que el anterior. Entonces, ahora vamos a ver estas estadísticas clave que a mí me encantan, ustedes lo saben. Primero, importantísimo, goles conseguidos por partido, es casi el equipo que más concede de la liga, con 2.7 por partido. También destacar que es el equipo que menos despejes hace por partido de la liga, con tan solo 10. Es curioso porque justo nos enfrentamos al Girona, que es de los equipos de los que más. También se demuestra que hacen una buena presión, ahí lo ven, posesión ganada en el tercio ofensivo, es el equipo que más veces lo ha conseguido en la liga, con 8. Un dato muy a tener en cuenta, sobre todo con nuestro estilo de juego. Lanzamientos a puerta por partido están en el puesto 15, con 3 de media, están por debajo incluso de nosotros, o sea que ya es decir, porque nosotros sabemos lo que nos precede. Y la media de posesión está en un 57.6%, tan solo debajo de el Madrid, Las Palmas y el Barcelona. Así que es un equipo que nos jugará de tú a tú en este aspecto. Pasamos ahora con los jugadores a tener en cuenta. En primer lugar, coloco a Youssef Benesiri, el delantero estrella del Sevilla, vamos a decir. Ya lleva un gol en su casillero, contra el Valencia de cabeza, si no recuerdo mal. Y un jugador muy importante en cuanto a nuestro planteamiento, debido a que a balón parado es buenísimo, es su mejor característica. Y el balón parado es lo que más nos cuesta a nosotros defender. Así que muy peligroso el jugador internacional con Marruecos. A su lado tenemos a Lucas Ocampos, que se desempeña como extremo, pero es verdad que es un jugador bastante polivalente y puede jugar en otras posiciones. Ya he repartido una asistencia y lo destaco porque para mí, es verdad que estos últimos partidos no los he visto del Sevilla. Pero siempre que he visto a este jugador, noto como esa garra sudamericana siempre da de sí y nunca se rinde. Por lo tanto, creo que hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado tenemos a Eric Lamela, que al final también juega de extremo y ha marcado un gol contra el Alavés. Al final no es un jugador que siempre se saca algún recurso de la chistera y en una jugada te puede sorprender. Y ahora a destacar lo que muchos estarían esperando probablemente a Sergio Ramos. Llega libre después de salir del Paris Saint Germain y viene a reforzar esta posición de la defensa. Un jugadorazo, es una leyenda viva del fútbol y es una pena que justo lo hayan fichado cuando nos vamos a enfrentar a ellos. Ya se podrían aguardar el fichaje para después, por así decirlo. Pero vamos, que nuestros delanteros van a tener ahí a un central como una torre que no se les va a poner nada fácil. Y ya por último, también otro jugadorazo y leyenda del fútbol, Iván Rakitic. Recuerdo sobre todo ese gol que le anularon, si fue contra el Girona, creo que sí. Todos lo recordarán desde el córner. Obviamente es uno de los mejores jugadores del Sevilla. Se desempeña la posición de centrocampista. Destacar que lleva una tarjeta amarilla y un jugador con mucha técnica y muy habilidoso. Mucha visión y a tener en cuenta nuestro enfrentamiento. Entonces los jugadores lesionados, sobre todo en cuanto a la defensa. Primero vemos a Marcos Acuña en lateral izquierdo. Obviamente sería titular si no estuviera lesionado. Así que es una baja muy sensible para el Sevilla. Y a día de hoy que estoy grabando este vídeo. Estoy a miércoles 13 de septiembre. Todavía no se espera que juegue contra las palmas en esta jornada. John Jordan, también un jugador que a mí me parece muy bueno. Pues es lesionado, centrocampista. Jesús Navas, mítico jugador de la selección española. Que por mucha edad que tenga sigue rindiendo y sigue corriendo. Este sí es verdad que tuvo unas molestias en la cadera, como ven ahí. Pero sí se espera que juegue contra las palmas. Lo que pasa es que como no es seguro, pues lo decidí poner en la lista. Pero ya se supone que está entrenando con el grupo. Y por último, Tanguy Nianzou. Que es el central por el que apostó el Sevilla. Venía del Bayern de Múnich. Un jugador muy joven y bastante alto. Y pues eso que está lesionado y probablemente no juegue. Pasa lo mismo con Marcão. Creo que también fue otro fichaje del Sevilla. Entonces estos dos centrales, al estar lesionado, es muy probable que Sergio Ramos juegue el partido. Y supongo que por esta causa derivan todos los problemas en defensa que tiene ahora mismo el Sevilla. Entonces, esta es la alineación probable. Ahí ven en el Sirio Campos y la Mela, en el ataque. Suso, que está jugando buenos partidos. Pero no sé, como que yo tengo entendido que no termina de convencer a la afición. Rakitic, por supuesto, que va a jugar. Bade lo más probable. Venga ahí que Budel y Ramos, existe esa posibilidad de que Ramos juegue de titular. Yo no lo sé. No sé cómo de físicamente viene bien para jugar. Ya veremos qué decide José Luis Mendilibar. Navas, como le remarcaba antes, puede ser que entre Alonso porque ya está entrando con el equipo. Y en el lateral izquierdo lo más probable es que juegue Pedrosa si Acuña finalmente no se recupere. Portero, Dimitrovic. Así que nada, hasta aquí todo este análisis del Sevilla. Espero que aprovechemos este mal momento del equipo andaluz. Y consigamos sacar los primeros tres puntos de la temporada. Recuerden que ya Sandro vuelve, que en la última jornada tuvo molestia. Y también Marvin parece que está entrenando con el grupo y podría llegar a este partido. Y ahí en las contras podríamos fastidiar a este Sevilla. Suscríbanse al canal si les gusta y quieren recibir la última información del equipo. Denle me gusta al vídeo. Y nos vemos en el próximo. Arriba de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!